¿Cuál? No, pero esa es la otra, ¿no? Es que la que sigue es esa, el puro hook. Paljera. Ándale, güey. Ándale, güey. Vaya útil. Ándale, güey. ¿Por qué no mostraste? Ándale, güey. Ahí está, ahí está. Gracias a toda la raza que estuvo en este en vivo y que escuchó los previos. Gracias. Gracias. Gracias.